Hola, les hablo desde las calles de Yerushalayim, acá está el Gana Tzmaut, acá está lo que era el Sheraton Hotel, ahí está el consulado de Estados Unidos, y bueno, dice el Medrash que cuando el rey David vio proféticamente que el templo va a ser destruido, y con eso también va a concluir el servicio de los sacrificios, le preguntó a Dios cómo va el pueblo judío a poder ser expiado por sus pecados, ahora que los sacrificios no van a seguir siendo el modo en el cual un judío, el pueblo judío entero va a poder expiar sus pecados. Dios le dijo que cuando va a venir un momento difícil, el pueblo judío se va a reunir y va a pedir perdón y suplicarle a Dios que cambie la situación. Este sábado a la noche empezamos los Ashkenazitas a decirse Lijot. En las comunidades de Faradim se empezó ya con el primer día de Lul, los Ashkenazim empiezan el Shabbat previo a Rosh Hashanah a la medianoche, en el caso que hay cuatro días entre Shabbat y Rosh Hashanah, por ejemplo si Rosh Hashanah cae jueves, pero en el caso que Rosh Hashanah cae antes, o sea más cerca al principio de la semana, como este año que Rosh Hashanah es lunes y martes, en ese caso se empieza la semana previa, entonces este Shabbat a medianoche va a empezar Selijot, Selijot es el rezo que se hace especialmente en estos días de pedir perdón, demora más o menos entre 20 minutos y media hora, y se hace la primera noche, es el sábado de noche después en la medianoche, y después todos los días temprano antes de la tefilah de Shajarit. Es importante hacer este rezo con miñán, con un quórum de 10, aunque se pueda hacer también personalmente, porque hay muchas partes que se hacen solo con miñán o se abre el arca en la sinagoga, etc. Esto es un poco acerca de la costumbre de Selijot. Bueno, que estos últimos días antes de rellonar nos podamos preparar como debe, como debemos, y que entremos al año nuevo de una forma renovada para tener un año espectacular. Chao.